Esta es la bodega, también O no, y esa es la que me hagas tirado Mándame foto, mándame foto para, espérame, antes de que te empieces a alterar Mándame foto para checar Yo para qué quiero una cola de vestido No, no, pero yo siento que la tiraste, perra Yo la tiro Porque nos bloquean en vivo y mi marido Mi marido está pagando todo esto Ustedes, digan Ustedes, diganme que si puedo Mi marido está pagando toda esta publicidad y me van a dañar este en vivo Y yo esto lo monetizo, lo monetizo porque yo de ahí saco Para la raqueta de mi hija Para el hija de mi hermana Mis accesorios, todo eso Ni caja nada, mi caja lo paga todo mi marido Muebles, dibujos, joyas, todo eso es mi marido ¿Qué tienes que decir al respecto, señora Marcela? Es esta la cola Díganos ¿Cuál cola, jornada? La del vestido, irá de la Kimber Esta Pero en que tú no es como, es esa Es dorado Sí O beige No, es dorado Mira, ahí la colita es beige Mira, ahí se ve ¿Y ese vestido quién te lo hizo? Me lo hizo este Octavio Ortega Mira, esa es la cola ¿Y dónde te quedó? En la caleta de Randal y emborracha ¿Sabes qué creo que ha de haber pasado? Lo están de Lorian ¿Sabes qué no? ¿Sabes qué creo que ha de haber pasado? Que mi mamá de haber pensado que era de Navidad Y lo pararon las cosas de Navidad Claro Tú parecías un rodapié de árbol ese día O la intimada dice Ven Mira la hermana, si ella es mi consentida De las asistentes de Randal Esa la que más amo de todas Porque las otras, ¿qué? No, no No me tories No, no Va a reventar, va a reventar A ver Qué bonita orilla, qué bonita A ver, hazle Hazle que Ay, no No les he enseñado algo Miren, ayer la Evelyn Se salió en pura mascarilla A meter su camioneta Bien bonita Ah, queremos dar un informe, mi gente Miren, la verdad Ahorita Vamos a tener Vamos a tener que hacer Una comida Cada semana De sorpresa En la casa De todas Porque si no aparece Esa satua Va a haber problema O sea, si Es que no se ve bien raro Porque miren, hermanas Las últimas de venir Fuimos a la Grecia Y yo Cuando se le perdió a Randal Y miren Y lo que Me gustó Lo que a mí me gusta Hermanas Es que yo Todos mis amigos Yo les hebró mi puerta A mi casa Randal Va a mi casa Randal Es que en cualquier vez Que se le pudo mi cara Y me hizo mis mascarillas Y todo en las noches Mi hija Mi levadera Que esclipsa y todo Gente, entonces Estamos llegando a una conclusión De que a Grecia Se le hizo fácil Y ya le he marcado Dice que no Porque miren Yo a Randal Lo invito Él puede ir a mi casa El día que él quiera Él mete mano Y abre puertas Y entra Y con Grecia Cuando nos invita a su casa Nunca Para mí Que es un chiquillo De ella Que investiga la identidad Si Vamos a ver eso Bueno A lo mejor estamos levantando Cuantos Pero si es una gran sospecha A Grecia ya le hablamos Por teléfono Y ella dijo Que no dio locura Por su mamá Y por los santos A ver ¿Cuántos colombianas criaron El torso De la muñeca? Antes de navidad Antes de navidad ¿Y quién vino antes de navidad? Grecia Espérame Espérame Pero mira Aquí la ventaja Que yo tengo que Randal Salva casi Y dieron mi casa Hermanas Y yo no les condonamos Al entrar a mi casa Aunque yo no esté Le llegue a mi casa Pero la verdad Ya que entre nos Ya les culqué A escondidas Ya busqué Busqué ahí donde tienes Tu santo Y todo Porque yo dije Lo pensé que se lo había ofrecido A Changó Dije Dije Se lo ofreció a Changó Como porque tiene que ser robado Dije Ya ves que tiene muchas cosas extrañas De que Es que tiene que ser robado Y déjalo en un banco Y déjalo no sé qué Y yo dije A lo mejor tenía que ser robado Y dije A lo mejor no lo hizo Con mala intención Y se lo llevó a Changó Pero ya busqué ahí En los pasteles Y todo Entonces la primera Sospechosa es Grecia Vamos allá A buscar debajo De los perritos Debajo de allá Allá en el En el corralito Donde tiene A la gatita Y todo Toma tiene la gata No pero es que Grecia Luego si se atacaría Porque ni siquiera ¿Qué le estás haciendo señor? Le estamos poniendo botox Porque la chica Quiere estar bien estiradita Para ahora Que se va A un A un crucero Por las ramas Yo digo todo lo del relipi Yo te iba a decir Con Wendy a un lugar Que no puedo decir Y no diga todavía Pues por eso De por si Bien atacada ¿Está aquí? Bien atacada ¿Ah sí? Porque dijeron que Yo dije Ay es que Wendy Se va a llevar a dos Pero no se vayan a atacar Y luego dijeron De seguro es Alma Y Evelyn Y no No Pero pues Ahí ya lo que está Andando con ustedes ¿Qué tiene? Ay ahorita Nos está haciendo Videogamada Diario En un teléfono Anoche Yo ya estaba dormida Y otra mañana Otra vez Pablo para preguntarme Por sus llaves Perra me las dio En la mañana También como naciste Y me llama Como aquí andame Ah es que ella está En París Va a estar bien aburrida No Está contenta Bien bonita Yo sé que está contenta Pero luego No se aburre En la zona Luego pues Está en la zona Sí Además lleva un día Y yo creo que También hay cambio de horario Pero de la zona Estaba allá Yo he estado ya Sin nadie Cuando voy a los congresos Cuando vayas a los congresos Ya no te vaya a favor Llévame Te voy a llevar Nosotros pagamos todo Porque como a ti Te da el mejor precio Nos podemos ir Todas cada quien Paga su budín Sube esto Sí o sea Mi marido me lo paga Yo me voy en julio Voy a estar en julio Ya en París En Turquía Yo quiero ir a Tailandia Ahora que te salga uno A Tailandia Ah yo voy a estar allá Sí yo voy a ir En julio Yo me voy en julio Yo también Dime a la gente Que quiere que me regales Pablo Que quiere que le regales a Pablo No 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 Ella me quiere comprometer En frente de toda la gente A mí Pablo no me dijo nada Ah Yo me dijo Que quisiera Vengancia Dijo que quisiera Que tú salieras Pues que Pablo Quiere mucho a Evelyn Porque le cae muy bien Lo hace reír mucho Sonríe mucho Entonces Pablo dijo Que le encantaría Que Evelyn saliera De un pastel De una torta Como dicen ellos Los españoles Es torta Pero yo creo que tendría que ser Una tortototota Para que pudiera salir Evelyn Ay pobre El chiste que quiere que me lleves a Barcelona De regalo Cumpleselo Ay yo porque Ni que yo fuera la madre Teresa de Calcuta Bueno pero si eres su novio Ay no O tú Aquí no está viendo Pablo ahorita Porque le dijiste que me quiere Pablo está ahí conectado A ver que nos haga un comentario Dicen Randy tan rápido Rellenando el pavo Dicen Que carnicería es No hermana Estamos en el consultorio Del doctor Randall Herrera Ni carnicería Ni rastro Ni nada Y ahora déjame aclarar Lo de tus labios Porque luego la gente Me va a empezar a bufar a mí No Sí Mamá Déjame decir algo Sí Que pues Está amenazando Evelyn Luego de ver un trompón Y luego ella dice Que ya le hace falta Está amenazando Que le hace falta el labio Y no es cierto Lo tiene bonito Pero quiere más Como siempre Y ahorita van a ver Cuando le esté inyectando Como su propio labio Ya no Ya no le cabe un poco más A ver Sí Ahorita vamos a ver Si le cabe o no le cabe Yo siento que le cabe Mira Ella lo quiere así Mira Dos jeringuitas arriba Dos abajo Ella lo quiere así Bien proyectado Y bueno Se lo voy a hacer Ah sí ¿Tú qué opinas gorda? ¿Estás de acuerdo? Ah sí De acuerdo Ah porque De acuerdo No no se le ve nada Baja el celular gorda Para que te vean Cómo se inyecta Voy a Voy a compartir La de esta Oye Hola La castigada soy yo El botox ya le quedó Mira ¿Qué no puede hacer Después del botox ¿Qué no puede hacer? No puede hacer ejercicio Que ya no hace De todas formas No se puede agachar Tampoco se puede agachar Sí Cuando vos se chorale La proteína No te agachas Se lo van a dañar Perra Ahora la castigada soy yo Ya llevo tres Antier ayer y hoy Yo no sé Cuánto me va a costar Todo lo que me va a poner hoy La publicidad La publicidad Para mi marido Inyectaste a tu marido ¿Verdad? ¿A cuál marido? Ah, Pablo ¿Se llama Pablo? Pablo Oye Pablo Yo no te estaba esperando Mi amor es la Pablo Sí La verdad es un amor Y no sé que quiere Que me llegue a verse En una tarta Pues dígame Imagínate tú Que te vayas así Todo el camión En una tarta Imagínate que ya No la mandemos borrada De Betún Ya nada de Betún Ya voy Y con el moño Y con el moño Ya no me vas a reír Déjame nos dir Muchos mandanés Sí, pues sí Y con el moño rojo Tú eres el orgullo De los labios Sí, la verdad Oye, ¿por qué tienes Una jeringa chuca? ¿Así es una jeringa? No, yo la enchoco Para que me dé mazo O sea, para que yo pueda Ver las pastas ¿A dónde voy? ¿Quieres llorar? Pero es que me gusta Marcarle muy bien Estos piquitos Mira, porque a ella le gusta Verse como Le gusta verse como Como una actriz Toma, toma la pelota Toma la pelota No le duele ¿Sí te duele, gorda? No, yo le puedo duele Sí le duele Pero es que le gusta Más ser bella Todo lo que es rico Duele poco Ahí están Están embalsamando A la gorda Oye, vi un video Que nos subieron aquí A mi Marce Que salgo Bien hinchado De la bolsa Me lo mandaron Me lo mandaron Y toda la gente Dice Miren que me estoy llamando Benito Aló, Hawái Estoy aquí en el consultorio De Randall Bebe y tú No ¿Dónde estás tú? Eso duele mucho Mi gente Dice Basta ¿Qué le están haciendo? Ven todo lo quiero Al consultorio De absoluto ¿Por qué están embalsamando? Tengo que ver El muchacho de Baze Él se llama Fabrizio Oye, querido Que si no quieren Que Randall Se dejo Fabriz Tengo que ver El muchacho ¿Qué pasó? Venta de cueritos De hermoso Randall Dice Berenice Dice Verona Va, pobre de Randall Hay novio de lejos No vio de pensarse Miren, les voy a decir La verdad Es mi amigo Yo voy mucho a trabajar Allá a Barcelona Entonces lo veo Lo voy a ver seguido Y él ya parte Ya platicamos Y posiblemente De pronto se venga a vivir A México Entonces me sacamos El amor de español Aquí hay amor Aquí hay amor Siento que Fabrizio La habían atacado Te lo juro Sí, Fabrizio Lo siento raro Como que hasta así Acercarla Lo puso celoso Siento que sí Ok ¿Va a trabajar también aquí? No, ay no Pablo trabaja en una empresa Que se llama Saber Entonces no lo vas a ver Porque te vas a enojar Trabaja una empresa española Que tiene Puede trabajar En cualquier lado del mundo Que trabaje ¿Verdad? Sí, pero Fabrizio Siento que se arranca Sí, entonces ya dije Que quería algo Bien para el Dr. Randal Uy, esos labios Se van a quedar De altísimo impacto Bebé ¿Y qué te decían en el video Que no me acabaste de cortar? Ay, tú y güey Empezaron a decir Randal, ¿qué te pasó? Te ves horrible Que me veía muy hinchado Pero es que sí Está bien cruda Pero es que acabamos Se acabaron Hasta las 5 de la mañana En las 8 Me mandaron el video Y luego me dijeron ¿Para qué te quitabas las bichas? Te van a quedar la cara como Randal Y me mandaron Donde sales Al lado de Muencela Bien escurrida Pero ven, ponme ahorita Que no, miren Sin filtro, vean Ya con poquita maquillaje No traigo maquillaje A ver, toallita Gorda, toallita Toallita No dale Maquillita Mira, gorda Tú No, yo ya No, ya poné nada De guacina No, guacina Yo también Usa las cremas De las colgadas Ya me ya expliqué Con más Que hay que ver Ya me voy a hacer Las cremas también Gorda, es que te ha grabado Y ya estamos así Y luego ya Uso cafeína De ordinario Uso un primer Uso Lo que hago El polvo de Bénesis Que si te broncea poquito Eh Para la ceja Un lápiz También me pinto Un poquito la ceja Dice que Pablo Trabaja en un table En España Nadie como Edgar Y soporten Saludos Saludos Sí, voy a borrar Mira, pero esta Es la única Mira Como que es algo No lo leas Cuando lo borras Ah, bueno Porque como que es alguien Que así Está así Muy atacada Listo El pavo Para el relleno Allá Sala señorita Marcia Que está Pasando su cuerpo Muy bonito ¿Cómo te burla? Graba ya Es que siento que Amársela Ahorita se ve muy bien Con esas faltas Se ve muy bien ¿Quieres hablar? No, siento que no Esa fue la que no hace tiempo Con Carlos Germenio Ay no Esa fue hace cuatro temporadas Hace siete temporadas De Carlos Germenio Pero la verdad Fui muy feliz Cuando mi marido Me dijo Amor Vete a comprarte ropa Y yo te la pago Y yo me fui Y yo a comprar ropa Y él me la pago Quiero Tener oportunidad Quiero tener la oportunidad De contar un chiste Ahorita por favor Dice Mi clan favorito Les pinches amo Gracias mi amor Quieres tú tener la oportunidad De contar un chiste Ahorita quiero tener la oportunidad Que quito I love you I love you No yo también te quiero Pero aguante baja Nomás te digo eso Oye Randal ¿Para dónde está mal agua? Es una bomba Es una bomba Que volví a hacer así Si imagínate El tiradero De verdad Sería un pecado Pecado Que peee Es que la verdad Randal tiene muy bonito gusto Mi gente En serio Mucho En buena onda Yo siempre he dicho Que tiene un gusto exquisito Así como tiene el gusto Para los novios Así tiene su gusto Para decorar Porque no he conocido Mi padre también Porque Pablo está muy bonito La verdad Eso va a ser muy buen niño Se va a ser bien lindo Se va a ser como muy buen niño Muy liviano Se va a ser muy pierdo Muy lindo Educado Después Ya no quiero no ver a Pablo No, sí Bueno Ya sabes Como dijo Shakira Escoba nueva Barre bien Esperemos a ver Ah Ese también es buen refrán Que ahorita quiero Ahorita tengo la oportunidad De decir un refrán Ay ¿Qué me pegó? Pinchero Perro Cordo de cebollado Vamos a pegar perro A ver Si que cada quien Lleva un refrán Algo que se duerme Se lo lleva a la corriente No Oiga Mi video ¿Qué es? Es que le tuviese mamá Yo quiero decir uno Para dedicarse A una gente Que anda allá Nando atrás de mí En mis espaldas Que yo ya me di cuenta Y pues les quiero decir El refrán De que Lo que dice Juan de Pedro Habla más de Pedro Que de Juan Esto mamá Tú di nombres Tú di nombres No tú di nombres Di nombres Tú sí sabes ¿Quién? Porque tú sí sabes Mira A ver ya di nombres No J no quiere decir nombres No porque luego Me voy a repetir Por eso me quiero decir Ay que tiene Yo sí me arrepiento De todas las pedazas Y de vuelta Me pongo a poner De todas las pedazas Y de todas las pedazas Siempre me arrepiento Y luego otra vez Me vuelvo a poner Pero ¿Quién nos ha pegado Una borrachera? ¿Quién nos ha pegado una? Ya, hermano Bueno, sigamos Qué bonito Kiko Transmitiendo Ah, bueno Estás de perra Transmitiendo Haciéndole Cosas a Lupillo Y a Ariana Ariana ¿Ariana? Lupillo y Ariana La chica que es a los mamones Dejame a la de pirina Por favor Pero sería Ariana grande Mega grande Dijeron Ay, lo vi el perro Dice ¿Dónde se consigue Un pavo así de grande Como el de rojo Para Transgaybir? Qué perra Señorita Marzo Me saluda Dice Tania 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 Le mando un beso Un abrazo Gracias, mi amor Luego hablamos Así fue Ay, no Pinches perra Porque ahorita Mejor ¿Qué? Dice un consejo Para mi comadre Jaime Siempre viene a comer A mi casa Y todo quiere Que le regalen Ay, no Entendí Pues tú di Gracia Tú di Ahorita queda Qué bonita Qué guapa Saludos para Marce De parte de Estefanía Saludos Estefanía Mi amor Investiga la identidad De esa niña Porque esa niña No es ni de ella La verdad Qué bonito La verdad Se está escuchando Amiga Buena De buena onda Sí Arturo Sí, eh Es que si estás hablando Ahorita mejor Nos cuentas a todas Si quieres Vamos a tomarnos Un café acá afuerita Mi marido Lo paga ¿Dices atacó la Marce? No, no sé A ver ¿Se le ve ¿Tacada o atacada? Sí, verdad A mí me ha salido Me parto No, es que ya no Mira la cara En mis gesticulaciones A ver Es que ya no te cabe más A ver Ya A ver Aquí pocas Aquí pocas, mira Sí, sí Aquí sí No Sí, a ver Acábatela No No, ya no No, mira No, no Si te pongo acá Mira Se le va a bajar No Si le pongo ahí pocas Se va a ver como un bagre Mira No, no Un bagre Se va a ver Tú eres el experto en labio Ahí se va a ver bonito Se va a ver así, mira Te puse un chorro De verdad Ya llegó Ilse La asistente favorita De ¿Verdad que ya no le puedo más? ¿Verdad que ya? No, ya Lo que pones ahí es Ácido de agrílico, ¿verdad? Sí, ácido de agrílico Y dejo, les muestro el producto Para que vean que Le ponemos esta amarga Que se llama Velotero Que es de las mejores Lo pueden investigar en internet Para que no me andan echando ahí tierra Diciendo que me inyecta glicerina Ay, Fabi Qué bonito Miren Ay, sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que se pase Mira qué bonito es tu carita Te hace favorito Tal vez en el video Cómo se te quedaba viendo Y esta aquí ¿Qué está pasando? Esta voz Es el que voy a directo ¿Qué es eso? Es espectacular Ay, ay Venito, te vas a dejar Que te retoque No, claro Ya nos vamos Sí, unos tiquetitos Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? También, bien, bebé Unos balzados que me están haciendo Hola, hola Hola, hola Hola, mucho gusto Hola, hola ¿Cómo se llama? Marcelo Con Emico y otra empresa Que vende piel Que viene a ver unas muestras Ahí voy, ahí casi me acabo Cuando vamos a ponerla el miércoles Estaba en ese Ah, no, en el lunes Le ponen a muchos labios ¿Cómo me quedo? Ah, ahorita he hecho un concierto Oye, un concierto con ella Qué bonita Mira, la gran transmisión Vi las historias de esta Roselán Y te vi ahí Ay, salió ¿Cómo le dejaron a la vez No tenías en el incógnito? Oye Gran transmisión Ay, no puede ser ¿Cómo? ¿Cómo? Lo tenía en la incógnita Y ya fue descubierto Eso así Su amigo Qué bonito consultorio tienes Gracias, Benito Cuando quieras Venir a hacer una pasarela Aquí es tuyo ¿Eh? A que me transformes Oye, mira Ven, ven, ven Ay Está necia Yo no le quería poner más labios Pero está necia Que le ponga más y más Y nunca para más Pues es que demasiado A ver No, pero se le van a bajar Ay, gordito Qué bonitos labios La verdad, me encantan Tú sabes que tus fuertes Son los labios A la sombra Me encantan Déjame ver Pero ya estoy yo Verdad A ver Mira, qué bonitos Gorda, es que los tuyos ¿Cómo estás, bebé? Qué gusto verte Igualmente Dije, no me puedo ir sin saludar Ya sé ¿Con quién vienes? Con él Con él, sí Hola, mucho gusto, Evelyn Un gran bonito Sí, al rato tiene que hacer Es Chik TV Es que margen No te hagas que para el Chik TV Entonces, si no la has movido Es enoja ¿A dónde manera el concierto? No, es privado No sé dónde es Pero ¿Qué es? Mucha gente conectada Sí 1164 Qué bárbaros ¿Cómo le hacen? ¿Y eso es todos los días o qué? No, pero ayer Tres mil Tres mil Tres mil setecientas Llegas Entonces, ahora yo estoy grabando Y pues meto a Hernández Porque lo quiere Y cocinando Vamos a San Juan del Cuesillo Hay un día que traguearte Hay que traguearte ¿Por qué te vas a ir tan rápido? Mi hermano se va a la salvadora Camaya o algo Pero voy a regresar en estos días A ver cosas Y les aviso mejor con ti Si nos avisas Y vamos a comer Ajá ¿Cómo te voy a poner el Cuesillo? Ay, Kiko ¿Cómo es una pequeña ensalada? Una vez hay que ponerle votos a la luz ¿Qué decido una vez te ponen? ¿Me acaban de poner? ¿Cuándo? Ay, no, no, no No, ¿cuándo? ¿Cuándo? Porque ya sí te puedo Ya también No, espérate Me faltan ya un mes Para que me vuelvan a poner Ya ven para que te retoque aquí, Randa No, eso sí Conmigo Es el que nos da a todos Miren, mi gente A mí la verdad Las últimas que me puso Randa Me ha ayudado mucho Que no me colgara la de esta Pero yo me hice la lipopapada Porque si era necesario Porque si es mucha piel La que me estaba sobrando ¿Cómo está enviado? Mira Después de aquella gran boda Digo, la gran cumpleaños El de... No, la fue la boda No, el cumpleaños de Wendy A la boda de Kimberly ¿Tú no viniste, verdad? No, no Me dijo que me iba a invitarlo Ya me iba a invitarlo Es que ella invita y les invita ¿A dónde? A los eventos A veces trae ganas Y a veces no A veces es su amigo Y a veces no Así es La verdad Pues sí ¿Qué estás diciendo, Randa? No tiene Ustedes no tienen Sí, Randa Esto es una perra también Yo me hice como un trans Te lo juro De ellas me enseñaron Pues conviven con nosotras Imagínate Si ella terminó siendo una trans Yo también Yo soy muy seria Y no un jabón Es una trans Pero es que Vení tú en la casa El jabonero con ellos Te lo juro Si no les contestas Te tratan Ay, qué a gusto ¿Sabes qué sí? No, y reírse A padres A padres No de nadie Sino reírse uno Y vivir la vida feliz Miren hermanas ¿Se acuerdan de Benito Santos? Que yo hice mucho escándalo Que él fue el que le hizo Uno de los vestidos Bueno, siento que fue El más perro de los vestidos De Wendy Pero ya lo Ajá Hagan de cuenta que Wendy Bueno, Wendy primero Bien perra Quien la entiende Me dijo Gorda, tú encárgate De un Benito Santos Bueno Yo le dije Me contacté Luego nos contactamos Y dijo Lobo O sea, empiezo a trabajar Yo en el vestido Te lo mando Me lo mando Y yo dije No, guau O sea, tal cual Después le llevan otro Que fue el de Carlos Hermeño Y dice Wendy, ¿sabes qué gorda? ¿Qué crees? O sea, fue planeado De la persona Que se encargó De llevar los vestidos Que dijo No me llevaron ningún vestido Más que el que quisieron Que yo me pusiera No llevaron ni el tuyo Ni el de Javier Hernández No se veía muy bien, güey Entonces le llevaron Y el de Benito Santos Lo utilizó En el videoclip De la canción de Lobo No, no Fue la pasada Fue la canción ¿No? No Sí, pero fue La sacó de su reality Pero también salió En la videoclip La que se hizo antes Que fuimos Tú no fuiste a Cuba Sí, nos acobó a todas Que nos quedamos a dormir Es el día ¿Cuál canción es? Es que no me acordaba ¿Cuál era la canción En la que la sacó La de El que sacó La de A ver ¿Nos mandan saludos o qué? Dicen Kiko te operas el cerebro No, porque se llevan así Y no se han llevado No, Benito Eso no es nada Esto no es nada Nada nos trata Mejor no lean los comentarios Benito Santos Saludos Mira Paloma Dice Benito Santos Saludos Te manda corazones Salma, es cierto Que va a salir En la bioserie Del chavo del 8 Como Kiko Yo no voy a quitar Oye Ya ven Hasta le sirven miedo Perrado Hasta que salga No ¿Cuál fue la última canción? ¿Cómo que eso? Mira, saludos Benito Santos Riron de Chavas con Vara Benito Santos El más top Te amamos Ay, no, mira No te están diciendo cosas Benito Santos El más ¿Vas a ir a la final De la más draga? No sé Ay, ya los invitaron Nos invitaron Pero queremos ir Benito Santos No es esa jota No es esa como ustedes Es que Benito Santos Hagan de cuenta Que así, gente Es un hombre serio Ya estamos Ahorita Benito Santos Está dándose su baño De mundo Su baño de Su baño de Humildad Está viniendo aquí Apoyo Apoyo mucho al drag mexicano Me encanta Ya oíste La más draga Llegale la invitación A Benito Santos ¿Qué tal Luis Torres Que la está rompiendo La más draga? ¿Ya viste cómo se está vestiendo? ¿Ya vieron cómo se vio de mujer? Pues yo le hice el vestido No mami ¿Qué es así? Todo que es Hermoso Que lo maquilló Ricky ¿Verdad? Lo maquilló Yo creo que mushi No mami El que sacó El rojo ¿Tú lo hiciste también? No, no Pero Tienes el vestido de mujer El de El que se vistió con rubio Ya sabes Tú lo hiciste Wow Qué vestido Miren mis hermosos labios Ay, Dios mío La Vanessa Labios 4K Está girando ahorita Está temblando La Vanessa Me parece mucho saludos Saludos a la Vanessa Qué bueno que Lupillo Rivera Se leo de la casa De los hombres ¿Qué? Que Lupillo Rivera Se leo de la casa De los vampiros A inyectar a la mar No, Sam Que ya está desmayando Ya está desmayando Amiga Aguanta Ya está Benito patrocíname El vestido de mi boda Ahora Ya De perras Benito patrocíname El vestido de mi boda No se va a ir a su casa Hasta las 11 Porque no va a poder manejar Te lo juro Qué bueno que tú Pío ya Benito Santo Salúdame Sí, que Benito Haga una rifa De un vestido de rovia Para Ándale tú No Si ustedes van A ver A ver Yo si puedo hacer donativos Siempre cuando ustedes Les tienen el dinero A la comunidad trans O ayudar algo O cualquier otra causa Eso Ay, miren Ya ven Me estoy comprometiendo aquí Hacer algo Para ayudar A la comunidad Vamos a saber Qué armamos Ajá Ya escucharon, hermanas Y vamos a estar postiendo Las redes sociales De Benito Santo Para que estén al pendiente Yo no estoy De bloquetas Desde el año pasado Y tú me ayudas Ay, un día bien borracha Cállate Un día bien borracha En Ciudad de México En un antro Fui Y te acuerdas De la parisela Ya es que siempre Es el perrotón Pues yo bien Benito Y yo así la llueve Pero digo Una tonelada De bloquetas Y esta Andale perro Eso es como un trailer Y yo Me digo Esto también me borracha Sí, yo le ayudo ¿Cómo? Si lo debemos No, pero ya en serio A la comunidad Entre a los que necesiten Hay que ayudarnos todos Y pues No solo a la comunidad En general Yo siempre Cuando me buscan Para ayudar Yo puedo Aportar mi arte Benito para presidenta Para apoyar O sea Sí, claro Ya escucharon gente Benito está En su mayor disponibilidad Para hacer muchos escándalos Ahorita la imagen Que ya tenemos video Y tengo prueba de todo Benito Santos para presidente ¿Qué hace Benito en León? ¿Vino a unos bienes a su negocio? Vine a ver el arte Que hace la gente aquí Con el calzado Y en la piel Bolsos Todos Vienen sorpresas De trabajo Hecho por manos mexicanas Aquí en León León Pero con la marca De Benito Santos Será ¿Va a ser la marca De Benito Santos? Sí, pero la gente Aquí hay mucho arte Ajá Y vas a piel Ah, ya te estoy entendiendo Vine a ver Este proveedor Muy bien Cuando quieras Así también con versos de piel Así que nosotros Podemos contactarlo ¿Verdad? Con personas que O sea, de piel O sea, de tenería directa Que de tenería Te la brinquen A la curta O sea, donde hacen Mi papá se me dedicaba A chamarra Y salía O sea, la bolsa de piel Dicen Muy bien Dicen Marce Ya se Yo te estaba grabando Que la marcelaza Llore y llore Sí Es que yo Sabía que era El gran Benito Santos Lo adoro Que hice varios proyectos Sobre su marca Durante años De colegio Oh, mira lo que dice aquí Mira Dice Este perfil Sabía que era Que era el gran Benito Santos Lo adoro Ya hice varios proyectos Sobre su marca Durante mis años De colegio Le mando saludos Me encanta su trabajo Saludos Bueno, nos vemos Ahora sí ya nos vamos Ya te vas, bebé Un gusto verte Cuando venimos un ratito Estamos en contacto Ay, gracias Nos vemos, bebé Un gusto Que les vaya muy bien Que les vaya muy bien Nos vemos Nos vemos Sí Sí, como que por WhatsApp Platicamos Va que va Gracias, nos vemos Que les vaya muy bien Benito para Chik TV Gracias, bebé Pues ahorita A la Wendy Le urge un vestido De gala Que se aplique Benito Ay, hermanas Wendy está En otro lado del mundo Es que voy a presentar No manches París Tiene muchas Cosas muy lindas Bendito saludos Hermanas Vayan dejando Su bonito Ahí, por favor Esas mil doscientas Cincuenta personas Conectadas Por favor Margero De machos Bendita entre los hombres De la Marcela Aquí Bueno, unos medios hombres Ahí está Irala No, tú no Mira, uno medio hombre Mira Ahí está Ahí están los hombres Míralo ¿Eh? Ahorita te voy a Yucular, culera Ahora, Marcos Romana Nada más 500 Hoy vengo Aguascalientes Pero ya sabes En cuanto llegue Tu dinerista ¿Ah, le prendaste la cuñota? Siempre Le presto que sí Pero llega Luego Llega De la fe Y luego Que bueno Así hay que hacer Ay, gracias Bebé Yo si es Si es Son lentes viejos De quien son Míralo Están bien quebrados Los arreglé yo Yo tengo que mandarme A hacer unos Pero Me encantaron mis labios Pues es que el dolor El ¿Cómo se dice? La belleza cuesta ¿Verdad? Es que se aguanta Pero aparte Se siente bonito Ese dolor Estamos invitados A Cristina Aguilera Y a Alejandro Estamos invitados Aquí Sí, a Cristina Aguilera Mándame un saludo Pero Perro Y le doy like Déjenme su bonito like Por favor, hermanas ¿Ya nos despedimos? Sí, ya Dios me las bendiga Nos vemos Hasta la próxima Déjenme su bonito like Déjenme su bonito like, hermanas Las amamos Bye